¿Cuántas veces solo fui silbando yo, caminando por una vereda? ¿Cuántas bicicletas he robado yo, caminando por una vereda? Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda Tal vez tengas quince, tal vez dieciséis, ábreme tus brazos, no preguntes quién Quiero entrar En tu mundo, en tu mundo de fruta encendida, de mirada suaves incomprendidas En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones Tus vergüenzas y tus olores, y al sabernos, sabernos pudor Quiero entrar, quiero entrar en tu mundo, de palomas apenas volando Con tus ojos de amor asombrados, con tus días cansados y claros En tu mundo, en tu mundo de luces vivas, de promesas y de fantasías Quiero entrar Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda Tal vez tengas quince, tal vez dieciséis, abren tus brazos, no preguntes quién Quiero entrar En tu mundo, en tu mundo de fruta encendida, de mirada suaves incomprendidas En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones Tus vergüenzas y tus olores, y al saber no saber los pudores Quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar en tu mundo, de palomas apenas volando Con tus ojos de amor asombrados, con tus días cansados y claros En tu mundo de luces vivas, de promesas y de fantasías Quiero entrar En tu mundo, en tu mundo de luces vivas, con tus días cansados y claros En tu mundo, en tu mundo de luces vivas, con tus días cansados y claros Gracias por ver el video.